Viendo El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe y Arroba Jochi Santos Es todo el país que cubre tarde tras tarde Este programa El Mismo Golpe Y a través de la internet, el globo terráqueo, señor Correctamente, www.elmismogolpe.com Solfm.com Las líneas para usted conectarse desde el mundo entero Con la alegría, señor Santos Eso es correcto, señor, eso es correcto Debemos recordar que hoy es jueves corpus Y estamos aquí trabajando como todos los días Con el mismo ánimo y la misma alegría El mismo cariño Es que nuestro público internacional requiere de nosotros Claro que sí Nuestra gente de aquí, todo el mundo Definitivamente, esto es un sacerdocio ¿Un? Un sacerdocio No tanto, porque los sacerdotes no hablan No hablan como andamos nosotros Busca otra excepción, busca otra palabra Buscale otra cosa, porque los sacerdotes A licencia de nosotros no hablan como andamos nosotros anoche Mamacita Esta es una misión Esta mamacita Una misión, por ejemplo Yo hoy tuiteé que me levanté un poquito tarde Cerca a las 12 Y me Usted levantaste a las 12 A las 11 y 40 Me tuiteó Me tuiteó RC Ñonguito, pero le diste la madre anoche Tú no duermes mañana Señores Yo quiero Traer al análisis De el día de hoy Una expresión Que es muy de nosotros Es muy Muy popular Muy coloquial Muy coloquial Muy popular Y que denota cuando tú Corta de raíz Algo Ahí sí Y yo quiero Un breve análisis De la expresión Per se Y situaciones en la vida Donde tú la hayas aplicado Ajá Y me refiero al Santo remedio Ya Señores El Santo remedio El Santo remedio Tú sabes que yo estaba compartiendo el cable con un vecino Ajá Lo pagábamos entre los dos Entre los dos Entre los dos Lo pagábamos Pero entonces El vecino vivía siempre con unos atrasos Llegó Vecino Mira, llegó la factura del cable Tú dabas lo tuyo Yo le decía Mira, lo mismo No iba y lo pagaba Los padres nos suspendían el cable cada rato Yo agarré al vecino un día Y dije Oye vecino, lo que vamos a hacer Yo voy a sacar mi cable Era el nombre de él que estaba Yo voy a sacar mi cable Mi cable Yo voy a sacar mi cable Mi cable es mío Yo voy a sacar mi cable Pero por qué quiere decir así Yo voy a sacar mi cable Mi cable es yo Yo voy a sacar mi cable es yo Y fui y solicité mi cable Y me pusieron mi cable Santo remedio Santo remedio ¿Ya? Ya, Santo remedio Tú vas a matar todos los meses en esa misma Santo remedio Don Hachi, yo tenía una tambora en el sello ¿Cómo una tambora? Una tambora y una guira Un saludo a mi hermano Tambora Ay sí, mi hermano Donde quiera que esté Que los quiero ¿Pero por qué tú tenías una tambora? Yo tenía una Oh, pero a mí me encanta la música Exactamente Yo aprendí a tocar tambora y guira Como desde los 7 años Y entonces tú tenías tu tambora Mi tambora y mi guira Entonces allá había una orquesta Que se llamaba Sensación en el sello La orquesta Sensación del sello Sensación Está bien de pueblo Que cuando en los ensayos Tenían algún problema o algo Siempre iban a pedir la tambora Aprestada allá A la casa A tu casa Sí La tambora de Faru La tambora Una tamborita ahí ven Pero sonaba bien Sonaba para salir del paso Y yo qué cosa Hay que apretársela a los tigres Porque ellos me dejan ensayar también Sí, o sea Hay que apretársela Ajá Pero llegaban unos días Como que yo no quería Como prestarla Yo soy medio jodón Con eso de música Ajá Con disco duro CD, memoria Y tambora y guira Y todo eso Yo soy jodón Ok, y entonces A cada rato Cada fin de semana No, que me preste la tambora Ya tú sabes Y yo nada más le miraba el cuero Y yo digo Y le estarán dando tan duro Esta tambora Porque hay tigres Que no saben tocar Y que la maltratan Ajá, ajá Hasta que un día dijeron Ellos mismos Hay que comprar una tambora Estamos como molestando mucho Y yo estaba por ahí cerca En un ensayo Ajá Yo dije Santo remedio Santo remedio Dios mío A usted Raulito ¿Le ha pasado alguna situación Que haya tenido que aplicar La expresión de santo remedio? Eh, no 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 Tu vida es así Tan Tan pro-life Gracias a Dios Estamos todos tranquilos ¿Eh? Oh Papá Dios siempre está conmigo 24 horas Oh, Dios mío Dime Martín Está cerrado Oye, Martín Dime Por allá ¿Por dónde o por allá? Por Jaina Ajá Ajá Allá hay un señor Que tiene un perro Ese perro Tenía como 8 años Con él Ese perro Era de la casa Él lo quería mucho Y los muchachos Por estar relajando Le amarran un torpedo Al perro Ay, Dios Y se lo explotan Y el perro quedó Medio sordo No Medio sordo No, quedó sordo Lo llamaban Y se iba Por otro lado Ese hombre lloró Lloró Entonces los muchachos Se cogieron con el perro Cada día de Navidad Le amarraban un torpedo Y el señor lo envenenó Hijo santo remedio Ya no Ay, Dios Dios Me voy para la calle A los buenas Santo remedio Buenas A los buenas A los buenas Míralo ahí El bien ponderado Santo remedio Lo mío se resolvió fácil ¿Cómo? Yo llego a un sitio El pana me dice Gerard, préstame el cargador ¿Cómo es? Gerard, préstame tu cargador El celular Se lo presto Al otro día ¿Trajiste el cargador? Se lo presto Al otro día De lo mío El cargador de nosotros Se lo presto ¿Sabes qué dice el cuarto día? Le dicen pesos Se lo toma compra O lo que en los semáforos hay Y ya Santo remedio De lo mío El cargador de nosotros Un cargador Santo remedio Buenas Buenas tardes Ey, ¿de dónde me hablas? Local Baní, Sergio Ey, Baní Mi hermano Sergio Hijo Dime, Sergio Hablé con Sergio hoy Dime Dime, Sergio Eh, santo remedio Yo tengo una mata ¿De qué? Mango ¿Una mata de mango? Mal sembrada ¿Cómo mal sembrada? Porque me estaba dañando la El piso del patio La calzada Ajá Y yo Yo Arregla patio Las raíces saliendo Arregla patio Arregla patio Arregla patio Ay, no Se tumbó, la mata La mata Se tumba No, no Pero si te estás rompiendo la casa Dios mío 3345100 El teléfono de este programa El mismo golpe A los buenas A los buenas Santo remedio Buenas ¿Eh? Bueno, ¿qué dice? Santo remedio Santo remedio A los buenas A los buenas A los buenas Oye, santo, buenas tardes Dime, hermanito ¿Quién me habla? Te habla Carlos González Mira, yo necesito que tú me hagas un favor Venga, Carlito Eh, a la señora mía Que está dentro del mall Eh, que baje Que ya está bueno Oh ¿Y en qué mall está ella metida? ¿Y tú te quedaste en el carro? Eh, como siempre Tú sabes que nosotros los mártires Tenemos que esperar Que tu esposa está en el mall Y tú te quedaste en el carro Tranquilo Claro, mi hermano Pero venga acá Sí Pero ¿y por qué? Yo voy a ese floreteo 60 horas Y yo voy con papá Y listo, fuera Está bien eso Yo duro tres horas En un mall parado Espérate, espérate O sea Tú no tienes condición Para estar en ese floreteo No No, viejo Pero venga acá Mejor con un trago Sentado en un sitio Y como la vaina Dios mío Los hombres no están muy durados Bueno, para la esposa De Carlos De Carlos González Doña, doña Que ya está bueno Que dice Carlos González Que coja para el carro Llama al banco A teleservicio del banco A ver por dónde va Hola, buenas Hola, buenas ¿Cómo están? Ay, Marcelina, mi amor Dime de ti Oh, estamos bien, Ochi Mmm, estamos aliviados No, estamos bien ya Pues ya, ya estoy bien Ah, bueno No, no es aliviada No, aliviada No, estoy bien Gracias, Jehová Ok Oye, yo tengo una Santo remedio Sí ¿Qué te pasó? Ah, yo Yo tenía una vecina Que me tenía ya Que no sabía Lo que iba a hacer Con los guayos ¿Con los guayos? Guayos de Guayacoco ¿Cómo es? Guayos de Guayacoco Pero, 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 pero Pero ya no se está guayando Ah, pues mira que yo guayo Yo tengo uno aquí ¿Usted guaya, Marcelina? Ah, yo sí Cuando yo la hago Cuando yo guare Porque le llevo Que la hago así Que no guaya ya No me digas Y cada que Yo guayo mi coco ¿Y cada qué tiempo Te guaya Marcelina? Ah, yo guayo cada rato No, no me digas, Marcelina Marcelina No, pero, Marcelina Usted no tiene cara De que está guayando Cada rato Ah, no, yo guayo mi coco con mi guayo que le pasa a cuchito y usted cree que eso fue una actitud de la mujer de la iglesia como usted una mujer que testigo nunca apretar el guayo no lo devolvía yo exactamente mire como es adiós marcelino hola hola de dónde me hablas jordan desde montreal canada montreal canada dios mío un saludo a mi hermano martín mateo martín un abrazo hermano dime tanto remedio hace como siete años sí yo tenía amores con una muchacha ya tenía 16 yo tenía 20 sí pasa que la mamá cada vez que yo la iba a visitar me puso un día para ir a visitar que era miércoles y sábado por los miércoles y los revisitar no podía tenía que ser los sábados sí pero cuando ella salía si iba a salir y yo llegaba a las siete ya las ocho decía usted va a tener que irse porque no puedo dejarlo solo con esa muchacha y yo dios mío y uno ahora y pico lejos de ahí y entonces oye y santo remeto hasta que un día me cansé y le dije a la muchacha oye cuando tú salgas de la escuela espérame que te voy a buscar que se va a acabar el ajo santo y remedio 8 que pasó de la llena te me la llevé claro santo y remedio se acabó de relajo dios mío se llevó su mujer a los buenos hermanos hoy dime estaba yo una novia nueva que una novia nueva aunque entonces cuando yo voy a la carta por primera vez tiene como un papá de ella en españa ya tú sabes aburrido un español aburrido que los de estos años morenito y el tipo 8 bien y sucede que el tipo pone en la pared pone un letero ven a visitar a los lunes los martes los miércoles o sea un horario específico para ir a ver mi tipo un horario tú sabes los domingos hasta las 6 de la tarde hasta que un día no esperate tú sabes cómo se va a acabar esto tenía yo que coger todos los días de la mañana para londres para yo poder resolver con mi tipo claro en londres yo dije bueno ese santo remedio la mañanita por la mañana yo prácticamente no entendí nada yo entendí la última parte pero por la mañana en londres por la mañana por la mañana no sé y la gente no está trabajando no cuidado el piloto era yo no sé que iba a londres por la mañana por la mañana yo no sé como así que él iba a londres yo no sé por la mañana y luego porque señores pero como así yo lo explico novia nueva aló buena por la mañana aló buena dios mío la gente llamando a este programa el mismo golpe gracias por sus llamadas gracias por su cariño de llamadas de cariños se revienta el panel abrazo gracias por su cariño gracias por sus llamadas de tanto cariño y tantas llamadas se revienta el panel se revienta el panel se revienta el panel se revienta el panel Voy, 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 voy Santo Remedio Buenas A lo buenas Santo Remedio Buenas A lo buenas Se cayó 3, 3, 4 5, 1, 0, 0 Buenas Novia nueva Dios mío ¿Qué fue lo que tú dices? Novia nueva Novia nueva Te lo explico No sé qué es lo que es Novia nueva Por la mañana Novia nueva No sé Buenas Está abierto eso por la mañana Sí, buenas Don Jochi Hola, ¿de dónde me hablas? Desde Orlando Orlando, Florida Dios mío Montreal, Canadá Orlando, Florida La ciudad de Nueva York El mundo con el mismo golpe Dígame Bueno Don Jochi Yo no he utilizado la palabra Santo Remedio Pero tengo un Santo Remedio Para JR Para JR Ay, ay, ay Don Jochi ¿Usted cree que es posible? Últimamente no puedo Escuchar el programa A la primera hora Ahí me escribieron Ay, JR La página del mismo golpe Ay, que está en conducción Y he escuchado a la primera hora Pero el señor No lo ha puesto De la altura de 16 ¿O es que ya no estamos haciendo eso? No, no, no JJ Lo que pasa es que hay Explíquelo al público Explíquelo al público Está reportando La sintonía de este programa El mismo golpe A Dayana Almanza Le gustó la conversación De Marcelina y al Guayo ¿Ah, sí? No sé por qué No sé No sé Interesante Y Huerta Rosa Mata de 6 Huerta Rosa Dice que va a traer una picadera En el día de Dice que la anunció ayer Que la anunció ayer Sí, ella me escribió ayer Bueno, pues Huerta Rosa Por aquí te esperamos A Huerta Rosa Que quiere A la gente que quiera venir A compartir con nosotros Puede venir sin problema Hoy es un día Perdón, excelente Porque el tránsito Está bien suave El tránsito es suave No hay mucha gente Aquí en el emisor O sea Hay parquero No tenemos el estrés De los diarios De tanta gente No tienen que traernos nada Pero si sale de ustedes Una picadera Un traguito puede ser Ah, cualquier cosita Sí, una cosita Claro, hoy es un feriado Y los feriados Son para compartir Por la gente No es una condición Sine Cuanón No es Sine Cuanón Usted puede llegar Como usted quiera Exactamente Es opcional Pero si le sale del corazón Si le llega Nunca, nunca Como va a sombrazo Van ¿Cómo? Con las manos vacías No A Mauri está En la mejor disposición De tomarse Una buena botella de vino Sí ¿Eh? Dice que trago ¿No? Botella de vino Una buena botella de vino Para Mauri Yo acepto todo tipo De hecho fan Y cosas Estoy usando ¿Por qué? Felicitar Está en sintonía Y si quiere que venga Me dice que está Por aquí cerca No sé Arlín Cordero Está de cumpleaños En el día de hoy Arlín Arlín Sí Arlín Cordero En ese orden Felicitamos a Carolina Ten La esposa de nuestro hermano Omi Campuzano Que está de cumpleaños Cumpleaños mañana Y están en Bávaro Con Doña Chela Y con Omi y con Bill Maten Están Están Celebrando Y en sintonía Con el mismo golpe Pero tú sabes Quién está de cumpleaños En el día de hoy ¿Quién? El experto Fernando Sueli Está de cumpleaños En el día de hoy Mi hijo Leandro está de cumpleaños Un abrazo Mi hermano Y Doña Luisa está de cumpleaños En este momento Es dos o tres meses Ya yo no improvisaba Pero usted se lo merece Diego Mamá Rap Diego Mamá Diego Mamá Recuerda Recuerda Que los ando Ogando Somos una sola familia Jochi Yo quiero felicitar A quien Uno que cumple Nueve años A quien Un hoyo Que hay en Jaina Que nadie Nueve años Cumple hoy Dios mío Dios mío Rompió Muchas punta de eje Mucha punta de eje Mucha pinza Se ha llevado Mucho tren delantero Mucha base de amortiguación Mucha base de amortiguador Mucha bomba se ha comido Recuerda 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 Que son dos mil pesos En efectivo Que tienes en el día de hoy En este programa El mismo golpe Cuantas felicitaciones Justo hoy Que es el día de la libertad En la República Dominicana ¿Verdad? Ajá No el día de la libertad 30 de mayo Mataron a archivo Correctamente El día de la libertad Oye me gustó mucho La La conmemoración Que le hicieron El acto que se hizo Creo que fue en la Cámara de Diputados Ajá A Fernández Domínguez Sí, 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 sí En muchos años Se está tomando en cuenta A este A este señor Puesto que Para mucha gente Era un desconocido Simplemente se hablaba De la guerra de abril Y no se le mencionaba Así que Al departamento Al Ministerio de Cultura Que también tuvo mucho Que ver con eso Las felicitaciones Por este Por este acto Que se hizo En la Cámara de Diputados Muy bien Mira también Ramón Pérez Desde Charlotte North Carolina North Carolina North Carolina Está exactamente Está reportando El programa Así que Ramón Pérez Con cariño Para ti Santo Remedio Buenas Aló Buenas Aló Buenas Aló Buenas Buenas Aló Buenas Santo Remedio Buenas Aló Buenas 3 3 4 5 1 0 0 Buenas Se cae Buenas Aló Buenas Aló 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 Buenas Aló Buenas Aló 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 Buenas Aló Buenas Hola 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 mi amor ¿Cómo está? Santo Remedio Santo Remedio Bueno para mi Santo Remedio Fue que Mi actual pareja Es divorciado Yo era divorciada Divorciado él Divorciada tú Si los dos Ok Más bueno que así Él tiene dos hijas De su matrimonio anterior Y cuando nosotros teníamos Así amores Yo dormía con él Los fines de semana Oh Los fines de semana Samoso Es mujer Cuando su mujer Cuando su mujer Su ex mujer Supo que él tenía novio ¿Qué pasó? Mandaba a las hijas Para que yo no durmiera aquí Ajá A propósito Y entonces No dormía Porque por las niñas Y eso Hasta que un día Yo le dije A mi actual pareja Le dije En esta habitación Hace mucho frío Pero para yo saber Si él quería que yo Me quedara o no Y le dije Voy a buscar mi corcha De mi casa Y mi almohada Me dijo No hay problema Digo Santo Remedio En su cuero La mujer Podía dormir Sin problema Quitando No estando Las niñas Eso fue un santo Remedio Mira Y ahora ¿Ya ustedes Viven juntico? Sí ¿Y las niñas? Vienen así De fin de semana Y visitan Y duermen también Y duermen también Pero no duermen Todo en la habitación Claro que no Mira ¿Y tú no tienes hijos? Sí, yo tengo una niña también También una niña Sí Más bueno que así Ok Yo quito Pero yo te noto Pero espérate Yo quito Yo te noto como bofoso Lo que pasa es que tú sabes Que yo viví ¿En qué? ¿Qué tú viviste? Yo viví una época Ajá Algo parecido Sin ningún tipo de tortura Recuerdo aquellos momentos Cuando tuve amores Con mi actual esposa Yo que venía de un divorcio también Y dos hijas Porque eso como que es estilo O sea por ejemplo El hombre divorciado Que tiene amores Y tiene amores Con una mujer Que ha sido divorciado Ha tenido cosas Como que se estila eso Como de dormir los fines de semana Sí, los fines de semana Se goza Se duermen juntos Se goza Don Jocho Yo pasé por esa calle ¿Qué equipo es? Este elenco está dañado Yo pasé por esa calle Más bueno que la vida El que es divorciado Entonces Por ley Si tiene amores Tiene que dormir Los fines de semana Es una cosa linda Es una cosa linda Don Jocho Esa es una unión De viernes a lunes Que Dios sabe lo que hace Se come junto Se toma junto Usted anda desnudo En el mundo Ah, porque la realidad Esa es la realidad No se entrega al señor Así, así Ajá Dios Me entrego a ella En cuerpo y alma Y en el tómago Ay, señores A lo buenas Ay, Dios mío Buenas Sí, buenas Hola Buenas Dígame, hermano Oye, yo por curiosidad A mí me pasó Un accidente En un campo Con varios animales Pero yo Para salir de esto Me costó tomar una decisión Pero un accidente ¿De qué tipo, hermano? De aquí la capital Santo Domingo No, no Pero un accidente ¿Cómo? Bueno Que yo tengo que pasar Por el medio de una finca Ajá Entonces La vaca me cayeron atrás Y me derrumbé por una baranca Sí Como al medio Sabían de ella dormían La vaca Hay dos que están hechas Cola con cola O rabo con rabo Sí Entonces, curiosamente Yo me lo voy a ir para el Paziningo Le añido el rabo a la dos La agua para sorpresamente Se parte el rabo a la vaca Y yo hago una sopa 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 Hazlo, buena Es un cuento Es un cuento Rafael en Orlando Está muerto de la risa Está de cumpleaños En el día de hoy Y nuestro hermano Wilberto Wilberto Se está dando unos trajitos En vivo allá Pero para variar ¿A dónde es eso? En Nueva York En Nueva York En New Jersey En New Jersey Estaba aquí en estos días Wilberto de Maya Y el cuerpo vivo ese niño Ay, sí Siempre activo Pero tiene el cuerpo vivito Vivito Buena Lleva cabeza vive esa Cuando lleguen las mujeres Ya la arregló Sí, sí No ya llegué allá Hay más papel Goza, Wilberto A lo buena Goza A lo buena Hola Buenas noches Hola, ¿de dónde me hablas? Buenas tardes Hola Soy Che De Suiza Saludos a todos Desde Suiza Suiza, mi amor ¿Cómo es eso? Mira, muchachos Dime, mi amor Desde Suiza Mira, a mí me pasó Un santo remedio Que Perdón Yo tenía un pretendiente Que todas las noches Y a tarde Él decía Que se me podía quitar Yo vivo sola Santo Domingo Vivo sola Entonces Yo le decía Al principio Ah, sí Porque él me decía Que él podía pasar Porque salía del trabajo Me hicieron un novio Bueno, porque también El problema Perdón Yo me conozco Y la que me tengo que cuidar Soy yo El problema Y se hizo una actualidad Y bueno Yo comencé Con una negación rotunda A esa persona Que siempre Nada más De noche A mi casa Hasta que Un día me dice Oye Pero ¿por qué? Ya tengo que ser mi amiga Lo que sea Es que tú te equivocas conmigo Tú quieres ver mi casa de noche Porque tú crees que Que te mataría Va a matar y le dile Si tú quieres A mí A mí A las 8 de la noche Entonces No te remedio Más nunca Llamas Y ya nunca Yo volvía Dios mío Pero específicamente Que él iba de noche No, no Oye Ella vivía sola Ella vivía sola Entonces el tipo Quería ser amigo Pero entonces Nada más iba de noche De noche De noche De noche De noche Entonces Ella lo dijo Pero, pero Espérate Vamos a resolver Vamos a resolver Vengo un día a las 7 de la noche Y llévame al cine Vamos a ver A las 6 juntos Y el tipo Nunca fue Santo remedio Ya sabía Era manual nocturno Ya sabía Las intenciones Ya sabía Por donde venía Aló Sí Sí Oye lo otro En la mañana Yo todos los días Me desayunaba Con pan con queso Pan con queso diario En el colmado ¿Tú no podías variarlo? Todos los días Muchachos Todos los días La época de aguacate ¿Tú no podías echar aguacate? Todos los días Y al colmado ¿Y cuánto vale un pan con queso En un colmado? Espérate 8 y 5 pesos Y 15 de queso Todos los días Tú sabes Pan con queso Pan con queso Pan con queso Todos los días Entonces Yo compraba tres panes Había un pan mío Que siempre me quitaba uno Todos los días ¿Tú compraba tres panes? Tres Tres panes Ok Todos los días A comerse tus tres panes Oye Hasta que yo haga reunión Tú vas a ver Te vas a seguir pidiendo Agarré Le metí un pan Con 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 Colmado Si 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 Como Como Que Si Un desayuno Pesado Uno dura Hasta Al lado De la tarde Con 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 Porque Porque Tú no sabes Cómo viene El mediodía Ajá Si Entonces por ejemplo Bueno Tú has ido al colmado Comprar pan con queso No 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 Yo lo he comprado 20 pesos de queso Y guardo Para mañana Porque me sale más caro Si yo compro un pan con queso Ah ok Si A ti te confía Un pan con queso En un colmado Por allá Por allá Lo venden a 15 Un pan con queso El pan Y 10 pesos de queso Pero ¿Y con qué Y con qué Uno baja eso Con agua Una funda de agua Una funda de agua Una funda de agua Sí Un pan con Yo sé Wow Yo sé Con una funda de agua Si no Uno se aguanta Y bebe agua en la casa Aguantado Espérate Un momentico Martín Espérate Me se aguante Aguantado Tú añugado Con un colmado Y cosa más seca Que un queso Y un pan Señor Y tú comete Y aguantate Llega a tu casa Para beber agua Para beber Estaba fuerte y mal Acuérdate Que a veces Uno además Tiene el pasaje Y no lo puede completar Y esos tigres Por allá No le dan una bola A nadie Me falta 5 No le hacen En caso Y una vez Yo pasé Por una mala experiencia ¿Qué te pasó? Por estar de vergonzoso Me estaban brindando Un pan con queso Y había gente Y yo no, no Yo me desayuné Mentira Yo no iba a comer nada Y entonces Cuando llega a las 12 Tengo que esperar a las 12 Yo digo Mamá Pero ¿y qué es esto? Ella guarda Como un arroz blanco Con una cosa guisada En mi casa Había una mate lechosa Que tenía una lechosa Esa lechosa Tenía como 5 meses Ahí Mamá La quitó Y la guisó Y dijo No, no La lechosa guisada Sí, la guisó No, no Y a mí brindándome un pan con queso ¿Sabes lo que es? Dios mío Lo increíble Una lechosa guisada Una lechosa guisada ¿Por qué te vas a decirte que Hay la lechosa guisada con carne de cerdo Pero la lechosa verde Ah, la lechosa verde La verde Pero fue verde La Martín De hecho, sí La lechosa verde Hace que la carne se ponga más blanda Ah, no me digas Mira qué buen dato Y tú has comido el jordó haitiano ¿Cuál es el jordó haitiano? El pan El pan de jordó con guino maduro Dios mío No, no, no No, no, no Señores, el mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos